Hola amigos, hoy quería contarles sobre algunos de los mayores errores al reconstruir animales prehistóricos y también otros casos donde realmente no fueron errores y la realidad superó a la ficción. La paleontología es como cualquier otra ciencia, los expertos examinan la evidencia disponible, intercambian ideas, erigen teorías provisionales y esperan a ver si estas teorías resisten la prueba del tiempo. Los paleontólogos no siempre hacen bien las cosas a la primera vez, acá tenemos algunos de los peores errores, malentendidos y fraudes descarados. Cuando se descubrió el estegosaurio en 1877, los naturalistas no estaban acostumbrados a la idea de lagartos del tamaño de un elefante, equipados con cerebros del tamaño de un pájaro. Es por esto que a finales del siglo XIX el famoso paleontólogo estadounidense Othniel March planteó la idea de un segundo cerebro en la cadera o en la grupa de estegosaurus que presumiblemente ayudara a controlar la parte trasera de su cuerpo. Hoy en día nadie cree que el estegosaurus o cualquier otro dinosaurio tuviera dos cerebros, pero bien puede resultar que la cavidad en la cola de este estegosaurio se usó para almacenar comida extra en forma de glucógeno. Cuando descubrís un dinosaurio con un cuello de 12 metros y un cráneo con orificios nasales en la parte superior, es natural especular sobre el tipo de entorno en que podría haber vivido. Durante décadas, los paleontólogos del siglo XIX creyeron que los brachiosaurios pasaban la mayor parte de su vida bajo el agua, sacando la parte superior de la cabeza de la superficie para respirar como un buceador. Sin embargo, investigaciones posteriores demostraron que los saurópodos tan masivos como el brachiosaurio se habrían asfixiado instantáneamente con la alta presión del agua y este género fue reubicado en la tierra donde pertenecía correctamente. En 1868, una de las disputas más duraderas en la ciencia moderna tuvo un comienzo conmovedor cuando el paleontólogo estadounidense Edward Drinker Coop reconstruyó un esqueleto del asmosaurio con la cabeza en la cola en lugar de su cuello. Para ser justos, nadie había reconstruido un animal como este nunca jamás. Según la leyenda, este error fue rápidamente señalado y de una manera no muy amistosa por Marsh, el rival de Coop, que se convirtió en el primer disparo de lo que se conocería como la guerra de los huesos de finales del siglo XIX. Cuando se descubrió el fósil tipo de oviraptor en 1923, su cráneo estaba solamente 10 centímetros de una anidada de huevos de protoceratops, lo que llevó al paleontólogo estadounidense Henry Osborne a asignar el nombre de este dinosaurio, en griego ladrón de huevos. Durante años, el oviraptor permaneció en la imaginación popular como un astuto, hambriento y nada agradable devorador de crías de otras especies. El problema es que más tarde se demostró que estos huevos de protoceratops en realidad eran huevos de oviraptor, después de todo, y este dinosaurio incomprendido simplemente estaba protegiendo a sus propias crías. La National Geographic no avala cualquier descubrimiento de dinosaurio, por lo que esta institución se avergonzó al descubrir que el llamado Archeoraptor, que exhibió de manera prominente en 1999, en realidad había sido improvisado a partir de dos fósiles separados. Parece que un aventurero chino estaba ansioso por proporcionar el tan buscado eslabón perdido entre los dinosaurios y las aves, y fabricó la evidencia a partir del cuerpo de un pollo y la cola de un lagarto. Luego dijo que había descubierto este animal en rocas de 125 millones de años. Iguanodon fue uno de los primeros dinosaurios en ser descubierto y nombrado, por lo que es comprensible que los desconcertados naturalistas de principios del siglo XIX no estuvieran muy seguros de cómo reconstruir sus huesos. El hombre que descubrió al Iguanodon, Gideon Mantel, colocó la punta del pulgar en el extremo del hocico, como el cuerno de un rinoceronte reptil, y los expertos tardaron décadas en resolver la postura de este ornitópodo. Ahora se cree que Iguanodon era principalmente cuadrúpedo, pero capaz de levantarse sobre sus patas traseras cuando hacía falta. Cuando fue descubierto en 1849, el diminuto dinosaurio Ipsilofodon iba en contra de la anatomía mesozoica aceptada. Este antiguo ornitópodo era pequeño, elegante y bípedo, en lugar de enorme cuadrúpedo y pesado. Incapaces de procesar los datos tan contradictorios, los primeros paleontólogos supusieron que Ipsilofodon vivía en los árboles como una ardilla de gran tamaño. Sin embargo, en 1974, un estudio detallado del plan corporal demostró que no era muy capaz de trepar a un árbol, no más que un perro de un tamaño comparable. El comienzo del siglo XIX fue testigo de una fiebre del oro en la paleontología, con biólogos, geólogos y aficionados tropezando consigo mismos para desenterrar los últimos fósiles más espectaculares. La culminación de esta tendencia se produjo en 1845, cuando Albert Koch exhibió un gigantesco reptil marino al que llamó Hidrarcos. En realidad se había reconstruido a partir de los restos de Bacilosaurus, una ballena prehistórica. La fotografía más famosa del monstruo del lago Ness muestra una criatura reptiliana con un cuello inusualmente largo y las criaturas reptiles más famosas con cuellos inusualmente largos fueron los reptiles marinos conocidos como Plesiosaurios, que se extinguieron hace 65 millones de años. Hoy en día, algunos criptozoologos y muchos pseudocientíficos continúan creyendo que un Plesiosaurio gigantesco, vive en el lago Ness, a pesar de que nadie pudo producir pruebas convincentes de la existencia de este gigante de varias toneladas. Las orugas evolucionaron durante el periodo cretácico tardío, poco antes de que los dinosaurios se extinguieran. ¿Coincidencia o algo muy siniestro? Alguna vez, los científicos estuvieron prácticamente convencidos de que hordas de orugas voraces despojaban a los bosques antiguos de sus hojas, lo que habría provocado la muerte por inanición de los dinosaurios herbívoros y también de los dinosaurios carnívoros que se alimentaban de ellos. La muerte por orugas todavía tiene adeptos, pero hoy en día la mayoría de los expertos cree que los dinosaurios fueron destruidos por un impacto de meteorito masivo, lo cual parece mucho más convincente. Y ahora quiero contarles sobre animales que son quimeras, animales prácticamente increíbles, pero que son reales. En la mitología una quimera es una criatura formada por partes de diferentes animales, por ejemplo el grifo que era mitad águila, mitad león, el minotauro que era mitad toro, mitad hombre. Algunos paleontólogos han puesto nombres extravagantes al estilo de las quimeras, por ejemplo éstas. Los mamíferos carnívoros tienen una historia taxonómica muy enredada, hace decenas de millones de años hubiera sido imposible discernir qué animales estaban destinados a evolucionar en perros, grandes felinos, osos o comadrejas. Por ejemplo Amphysion, el perro oso, parecía un oso pequeño con la cabeza de un perro. Qué tipo de animal era, complicado decirlo, pero una familia de carnívoros emparentados solo lejanamente con perros o con osos modernos. Fiel a su nombre, el perro oso comía prácticamente cualquier cosa que pudiera agarrar. Esta bestia de 90 kilos pudo haber sido capaz de aplastar presas con un solo golpe de sus musculosos antebrazos. Suena como algo que verías en una película, pero Hipodraco, el dragón caballo, no se parecía mucho a un dragón y ciertamente no se parecía nada a un caballo. Aparentemente, cuando este dinosaurio fue recién descubierto, recibió su nombre porque era mucho más pequeño que otros, solamente del tamaño de un pequeño equino en comparación con dos o tres toneladas que solían tener los ornitópodos más grandes, como Iguanodon, al que Hipodraco se parecía vagamente. El problema es que su tipo fósil puede ser un juvenil, en cuyo caso Hipodraco bien podría haber alcanzado tamaños similares a los del Iguanodon. Lo suficientemente apropiado para una quimera de la vida real, Antropornis, el hombre pájaro, fue referenciado indirectamente por el escritor de terror H.P. Lovecraft en una de sus novelas. Aunque es difícil imaginar que este pingüino prehistórico, de aspecto tierno, tenga ninguna disposición maligna. A pesar de lo imponente que era, el hombre pájaro está lejos de ser la quimera aviar más grande. Por ejemplo, el pájaro elefante del Pleistoceno de Madagascar es una quimera mucho más grande. Ictiosaurus, el pez lagarto, había estado en los libros de referencia durante décadas, cuando un científico otorgó el nombre de Saurictis, también pez lagarto, a una especie recién descubierta de Actinopterigio, un pez con aletas radiadas. El problema es que no está del todo claro a qué pretendía hacer referencia en la parte del lagarto, ya que Saurictis parece un esturión o barracuda moderno. Cuando leemos el nombre tilacoleo, león marsupial, tal vez pensamos en un tigre con cabeza de canguro o un wombat gigante con cabeza de jaguar. Pero no es así. El proceso de evolución convergente asegura que los animales que habitan en ecosistemas similares desarrollen planes corporales similares. En la paleontología hay muchos fósiles que fueron diagnosticados como pertenecientes a un tipo de animal y luego reconocidos como pertenecientes a otro muy diferente, Estrutiosaurus. El lagarto avestruz fue inicialmente considerado un dinosaurio parecido a un pájaro por un científico austríaco del siglo XIX. Lo que este científico no sabía es que había descubierto un anquilosaurio extremadamente pequeño que tenía muy poco en común con los avestruces modernos. Una quimera solamente de nombre, Ictiornis, el pájaro pez, fue nombrada en parte en referencia a sus vértebras vagamente parecidas a las vértebras de los peces y en parte en referencia a una dieta pisíbora. Esta ave del cretácico tardío se parecía mucho una gaviota y probablemente acudía en bandadas a lo largo de las orillas del mar interior occidental. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy y si les gustó los espero nuevamente otro día. Un fuerte abrazo.